Juan José Doblez entrega las medallas acá a los ganadores. Juan José, Juan José Doblez, sin duda alguna es un honor estar acá, ¿verdad Juan José? Sí, bueno, muy contento porque lo voy a decir ha realizado en nuestro cantón y pues feliz de ver a los nadadores competir en este lugar y contento también por el público, es bastante amplio. Qué gran ambiente Juan José, ¿verdad? ¿Y a cuál cantón es que usted ha visto más fuerte en este? Pues bueno, actualmente la natación creo que está predominando en el cantón de Belén, está muy fuerte también Heredia, hay otros que están ahí pujando, pero pues en definitiva Belén está muy fuerte. Excelente, gracias Jota. A las muchachas de Heredia, por favor, acá y a la Juela, venga, vengan a las tres. Un momentito, vamos a pedirles que nos den unas palabritas a nombre de Suzuki, que es gran patrocinador de su otro nombre. Catalina Torres. Catalina, ¿y la categoría tuya fue? Juanil B, bueno, los cinco mariposas. ¿Y qué medalla es esta? De plata. De plata, orgullosamente, para el cantón de Heredia, ¿verdad? Sí, señor. ¿La compañera de la Juela, tu nombre? Jennifer Sedeño. ¿Qué medalla es la que gana? Bronze. ¿Bronce? ¿Cómo sintió la participación acá en San Carlos? Gracias a Dios, un buen torneo en el cual mejoré algunas marcas. Excelente, ¿y usted compañera? María Fernanda León. María Fernanda León, de Heredia. Felicitable a usted también, usted es la que se gana el oro, ¿verdad? Sí, señor. Enseñándose el oro ahí para la cámara, véanlo, orgullosamente. Meses de sacrificio, ¿verdad? Sí, señor. Entrenamientos y madrugadas, claro, sí. Excelente. Felicidades a la muchacha de Heredia y a la abuela que gana medalla a cada nombre de Suzuki en lo que es la gran presentación, cobertura de publicidad romana desde la ciudad deportiva Balnear de San Carlos. Gracias. Gracias.